Bienvenidos al Mundo Según Juanse. Yo soy Juanse y este es El Mundo. El presidente Juan Manuel Santos firmó esta semana la ley 1424 que busca proteger a los desmovilizados, cerca de 30.000 que no cometieron delitos de lesa humanidad para que no vayan a la cárcel. Y la gente que aún está esperando que les resuelvan su situación por sus víctimas, por sus familiares muertos, no tienen respuesta. Y seguimos protegiendo a estos victimarios, a los que asesinaron a todos esos familiares de toda esta gente humilde. El gobierno colombiano, antes de que se acabara junio, dijo que en julio los combustibles se iban a quedar en el mismo punto, no iban a subir. Qué buena noticia. Pero, ¿será que tienen alguna triquiñuela para cobrarnos un impuesto nuevo? ¿O que la próxima vez que la gasolina suba va a ser mucho peor? ¿Será mucho más cara? No sé, tal vez de pronto pudieron haber visto el video que todos nosotros colgamos en Facebook, donde un señor sale diciendo que la gasolina nos la pueden cobrar mucho mucho más barato. Durante una de las últimas prácticas de la Selección Colombia, antes de la Copa América, nuestro glorioso goleador Hugo Rodallega lesionó al arquero David Ospina. Dicen que fue una jugada desafortunada, un choque fortuito, pero realmente yo pienso que Hugo lo hizo porque él quería ser el único en la selección capaz de evitar los goles. Ya que es increíble todos, todos, todos los que no ha permitido que el equipo colombiano haga. Para el gran David, pronta recuperación, para Rodallega, eres el mejor arquero que ha podido dar la Selección Colombia. La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU dijo que su país podría quitarle el apoyo económico a este estamento, solo porque en el Consejo de Naciones pretenden aprobar el Estado Palestino como un Estado legal. ¿Por qué será que no quieren que esto ocurra? ¿Será que la guerra entre Israel y Palestina es un buen negocio para los Estados Unidos? ¿Será que quieren seguir matando gente o no perder el control del Medio Oriente? ¿Mostrarse poderosos? El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que tanto había desaparecido de los medios, volvió a aparecer. Algunos habían dicho que estaba enfermo y que le habían hecho una operación leve, pero resulta que le hicieron dos cirugías para sacarle un tumor maligno. Y tiene cáncer y posiblemente se va a morir mucho más rápido que su gran ídolo Fidel Castro. ¿Lo puede usted creer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!